Hola lectores, hoy comentaremos La pluma mágica de Wendy, de Richard Chismar. Advertencia. La pluma mágica de Wendy es una secuela directa del libro La caja de botones de Wendy. Aunque este video no contiene spoilers de esta segunda parte, recomiendo haber leído el primer libro para entender todo el contexto y la premisa. Algo malvado se ha apoderado de la pequeña ciudad de Castle Rock en el oeste de Maine, justo después de la última tormenta de invierno. El sheriff y su equipo están buscando desesperadamente a dos niñas desaparecidas, pero se acaba el tiempo para traerlas vivas a casa. En Washington DC, Wendy Peterson, de 37 años, no podría ser más diferente de la adolescente tímida que una vez pasó un verano subiendo las escaleras de los suicidios de Castle Rock. Ese mismo verano, Richard Farris, el misterioso extraño del traje negro, le confió, o algunos dirían que la maldijo, con una extraordinaria caja de botones. La caja seductora y poderosa le ofreció a Wendy pequeños obsequios a cambio de su cuidado, hasta que Farris finalmente regresó, prometiéndole a Wendy que nunca volvería a ver la caja. Sin embargo, un día, la caja de botones aparece sin previo aviso y sin Richard Farris para explicar por qué o qué se supone que debe hacer con ella. La misteriosa reaparición de la caja, junto con las inquietantes desapariciones en Castle Rock, llevan a Wendy a casa de nuevo, donde podría ayudar a rescatar a las niñas desaparecidas y detener a un loco antes de que haga algo espantoso. En mayo de 2017, Stephen King y Richard Chismar lanzaron un esfuerzo conjunto en forma de una novela sobre la llegada a la mayoría de edad. Titulado La caja de botones de Wendy, el libro cuenta la historia de una niña a la que se le dio una especie de caja de Pandora, que poseía el poder necesario para destruir el mundo. Ahora, Wendy está de regreso en una segunda novela, que continúa su historia más de una década después. Antes de llegar a la secuela, titulada La pluma mágica de Wendy, que fue escrita solo por Richard Chismar, es importante tomar un momento para hablar sobre el primer libro de la trilogía. Es una historia muy bien escrita, interesante, que invita a la reflexión inmemorable, imposible de olvidar. Al llegar a esta segunda parte, y a sabiendas de que Stephen King no la escribió, pero también de que Richard Chismar hizo un excelente trabajo en sociedad con él durante la primera ronda, podríamos ser optimistas de que esta secuela terminaría siendo tan buena como su predecesora. La pluma mágica de Wendy no inicia inmediatamente después de los eventos del primer libro, y por una buena razón. Después de todo, el señor Richard Farris, el enigmático hombre de negro, le quitó la caja de botones a Wendy durante la escena final. En ese momento, ella no tenía ningún interés en quedarse con la caja misteriosa o seguir lidiando con la responsabilidad que implicaba encargarse de algo tan peligroso. Había visto de lo que era capaz, incluida la aniquilación de un atacante que apaleó al primer chico que amó, además de causar la masacre de Jonestown. No habría tenido mucho sentido retomar su historia allí, por lo que el autor decidió saltar al futuro, a 1999, donde Wendy Peterson, de 37 años, trabaja como congresista demócrata en Washington, DC. A partir de la última quincena de diciembre, el libro narra la vida de Wendy hasta el amanecer del nuevo milenio. Al hacerlo, le presenta más dilemas morales y conflictos personales, incluido el regreso de la caja de botones, siempre peligrosa, pero también tan útil. En este momento de la vida de Wendy, ella está felizmente casada, está en forma, es exitosa y está viviendo una gran vida sin preocupaciones financieras. Dicho esto, su vida no es perfecta. Todavía está atormentada por los eventos de su pasado durante los años en que se ocupó de la caja de botones. Además de eso, su madre ha estado luchando contra el cáncer, y aunque el pronóstico parece positivo, la preocupación nunca desaparece. Tampoco ayuda que el actual presidente de los Estados Unidos sea un fanfarrón que está involucrado en una guerra de palabras con otra nación. Además de todo lo anterior, la ciudad natal de Wendy, Castle Rock, Maine, que Stephen King creó y usó como telón de fondo para numerosos libros e historias, se enfrenta a un misterio impactante, que involucra a dos niñas desaparecidas, ambas de 14 años. Cuando nuestra heroína regresa a casa durante las vacaciones del gobierno, se enreda en este misterio, gracias a sus estrechos vínculos con el actual sheriff, Richwick. Mientras que la caja de botones de Wendy logró mezclar una gran historia sobre la mayoría de edad con la oscuridad premonitoria, la moralidad y el misterio general de una buena narración de suspenso y terror ligero, la pluma mágica de Wendy nunca logra ser tan buena. Realmente se toma su tiempo para preparar a la Wendy adulta y se entretiene mucho en el proceso. Si bien apreciamos el buen desarrollo de los personajes, el mayor problema de este libro es que se excede. Esa sobrecarga de desarrollo de personajes termina eclipsando y lastimando el misterio de las chicas desaparecidas, el regreso de la caja de botones y todo lo que pudo haberlo hecho grande. Si bien apreciamos que el enfoque siempre haya estado en el personaje principal y su vida, pensamientos y moralidad, aquí se dio un paso demasiado lejos, en detrimento de la historia. Dicho esto, Wendy era un personaje tan entrañable, adorable y profundo en el primer libro, que aún disfrutamos leyendo lo que le sucedió después de las páginas finales. Decir que ha vivido una vida interesante sería quedarse corto, y aunque el caso de las niñas desaparecidas y el misterio de la caja de botones realmente ocuparon una segunda y tercera etapa aquí, continuamos leyendo por qué estamos interesados en el personaje y su familia, incluyendo los problemas de salud de su madre. Sin embargo, es decepcionante que la caja de botones casi se sintiera como una ocurrencia tardía a veces, a pesar de que se menciona con bastante frecuencia. El título también sugiere que una pluma mágica jugará un papel importante, pero se parece mucho a la caja de botones en el sentido de que es una ocurrencia tardía dentro de lo que es un drama familiar y un estudio de personajes simplemente decente. En su mayor parte, la escritura es bastante sólida. No está al nivel del primer libro, ni está tan bien escrito como la mayoría de las obras de Stephen King, pero está bien. Hay algunas descripciones geniales y la ciudad de Castle Rock se describe y se utiliza bastante bien. Esta novela también rinde homenaje a algunas de las historias y personajes de King. También hubo algunos momentos en los que las cosas se sintieron un poco forzadas, como si Richard Chismore estuviera tratando de parecerse lo más posible a su amigo. También debemos señalar que al igual que el original, esta secuela presenta varias ilustraciones. Son todas en blanco y negro, bastante agradables y están bien hechas. También se ajustan a este tipo de historia y se suman a la experiencia de lectura de una manera positiva. La continuación de Chismore de Wendy se siente natural y de alguna manera esperada. La chica que fomentó un poder inexplicable en la punta de sus dedos cuando era adolescente, sin duda se convertiría en una mujer que usa su poder para hacer del mundo un lugar mejor. El mundo literario es mejor cuando autores como Chismore escriben libros como este para un personaje cuya historia no está terminada. Un thriller sobrenatural de ritmo rápido es un maravilloso escape de la realidad y personajes como Wendy nos recuerdan que debemos manejar nuestros propios poderes con precaución para que nosotros también podamos crecer y hacer del mundo un lugar mejor. ¿Y tú ya has leído La pluma mágica de Wendy de Richard Chismore? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le pueda interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡félices lecturas!